Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿estáis cómodos para empezar esta presentación? ¿Estáis cómodos, seguro? ¿Sí? Ah, vale. Tenéis mucha suerte porque nosotros ya cuando pasan unas cuantas horas empezamos a dejar de estarlo. Y bueno, lo mismo nos ocurre en sitios como salas de espera de hospitales, en estaciones tanto de autobús, de tren, etc., en los propios viajes, en el avión, en el tren, en las aulas de estudio. Entonces, como no estábamos muy cómodos, dijimos vamos a ver si es posible plantear una solución en este tipo de situaciones de espera un tanto incómodas. Como no sabíamos si este problema lo teníamos solamente nosotros o también lo tenía en general la población que podría estar interesada en solucionar este problema, decidimos salir a la calle y encuestar a todas aquellas personas que en algún momento podrían tener este problema de incomodidad. Entonces preguntamos tanto a mujeres como a hombres de un perfil entre 18 y 65 años y que pues fueran universitarios, oficinistas, gente que en general pasaba bastante tiempo sentadas en sillas que no eran muy cómodas. También nos fuimos al grupo de vendedores, tanto nos fuimos a algunos centros comerciales y tiendas de fabricación de muebles para ver qué problemas podía haber en este sentido. Entonces realizamos un cuestionario en el que nuestro primer interés se centraba en si las personas entrevistadas tenían realmente una necesidad semejante a la nuestra porque pasaban bastante tiempo sentados en su día a día. Después nos interesamos en si estaban cómodos porque evidentemente algunas personas eran tan afortunadas de que sí, de que pasaban muchas horas sentadas pero tenían un asiento estupendísimo donde reposar. Entonces la mayoría sí que es cierto que nos dijo que no, que no están cómodos en su sitio habitual de estudio o de trabajo. Entonces a los que nos respondieron que no, les preguntamos que qué echan en falta, qué mejorarían de ese asentamiento. A los que nos dijeron que sí, también tuvimos muy buena información de ellos porque claro, evidentemente nos interesaba saber por qué estaban tan cómodos, qué es lo que les diferenciaba de la mayoría de la población entrevistada. Entonces, bueno, como respuesta en general obtuvimos que el principal problema se centraba en la zona lumbar. La mayoría de la gente dijo que cuando llevaba poco tiempo pues que sí que trataba de sentarse de manera recta y bueno, de la manera aconsejable, por decirlo de alguna manera, pero que cuando pasaba cierto tiempo, claro, la tendencia era a bajar la posición y a tener esta zona lumbar no apoyada en el respaldo del asiento correspondiente. Entonces que al final se le terminaba cargando bastante y que bueno, que ese era su principal problema. Y también se centraron mucho en la dureza de los asientos. Entonces, para... ¿Quién está pasando? Vale. Ante esta situación nos planteamos dos posibles soluciones. Una de ellas, hacer un asiento nuevo, un asiento muy confortable que cubriera las necesidades lumbares. Y la otra opción era hacer un utensilio que se pudiera acoplar a las sillas incómodas que normalmente utilizamos para poder mejorarlas. Como hay muchísimas sillas muy cómodas, divinas, en las que si pagas el suficiente dinero puedes tener toda la comodidad que quieras, descartamos esa primera opción. Porque además, los sitios a los que nos dirigíamos son sitios, pues eso, lo he dicho antes, como hospitales, universidades, centros en los que el personal que compra las sillas no es el que después las va a utilizar. Y por tanto, no está tan interesado en la comodidad del usuario de la silla como en la propia economía de las mismas. Entonces, nos decidimos centrar en esta segunda posibilidad, en la de acoplar un utensilio a aquellas sillas que ya estuvieran hechas. Entonces, claro, a las mismas personas que les habíamos entrevistado anteriormente les volvimos a preguntar para saber si ellos estarían dispuestos a pagar por un suplemento de estas características, ya bien fuera alquilándolo o comprándolo. Y aparte, si ese objeto fuese portable, si estarían dispuestos a llevarlo, si les supondría un beneficio suficientemente aceptable como para transportarlo. En general, la respuesta fue bastante positiva. Nos dijeron que sí, que estarían dispuestos a comprar bajo estas características, algo que les mejorara el asiento. Y entonces, a partir de ahí, salió el Unveitor. Que el Unveitor es un soporte ergonómico universal portable que nos va a explicar en qué consiste nuestro equipo técnico. Bueno, pues formo parte del equipo técnico. Entonces, dadas las necesidades del estudio que realizamos, vimos la necesidad de preparar dos prototipos. Uno, que inicialmente sería fundamentalmente para alquilar o dar una cantidad en depósito, para colocarlo en todas aquellas sillas que son incómodas, tipo universidad, tipo aeropuerto, tren, hospital y demás. Entonces, habría unas máquinas de vending y por una mínima cantidad de dinero, podríamos coger y alquilar nuestro prototipo, en el cual se colocaría en la parte y recogería toda la parte lumbar, que fue la parte que más detectamos en las entrevistas que realizamos. Y luego, para abrir un poco más el mercado, desarrollamos un prototipo portable, tipo bolso, sujetarme el este, en el cual, pues bueno, se ampliaría, tendría exactamente la misma estructura que el fijo, pero de alguna manera, sobre todo ya no la espalda, ya no la espalda era lo que se necesitaba, que fuera que rellenase la zona lumbar, sino también la parte del, perdonadme por la expresión, la parte del culo, que el asiento, al ser duro, pues se pondría en, digamos, una parte más blanda para que fuera más cómodo. Y tendría unos hinchables, ¿vale?, para poder rellenar la zona lumbar y se colocaría exactamente en el mismo sitio. ¿Vale? Esto, inicialmente, sería por un módico cantidad, se podría incorporar incluso, pues una funda para meter el móvil y, pues bueno, como podéis comprobar, tampoco abulta mucho. ¿Vale? Entonces, con esto ya no sé si terminamos la presentación o queda alguna cosa. Simplemente daros las gracias por vuestra atención y, bueno, espero que os sirva en la sala de esperas, trenes y demás. Hola, buenas. Nosotros pertenecemos al departamento de I+.D. de la empresa Intel Sur y vamos a mostrarle un nuevo desarrollo que hemos desarrollado a lo que es la gerencia de la empresa. Hemos hecho primero un estudio de mercado dirigiéndonos a una gasolinera en la que les preguntamos las necesidades que tenían los usuarios a la hora de repostar. ¿Vale? El tamaño de la muestra fue de 35 personas entre usuarios normales y trabajadores. Luego, la edad estaba comprendida entre los 25 y los 55 años y el estudio se hizo tanto para hombres como para mujeres. De este estudio se obtuvieron las siguientes necesidades. De lo que es de la parte de los trabajadores nos comentaron que había una mala comunicación entre lo que es la parte de dentro y la comunicación específica para cada surtidor. Sí que hay una megafonía así un poco general pero para cada surtidor no había ninguna conectividad. Luego, lo que es la parte ya de los usuarios consideraban que a veces lo que son los botones de selección de cantidades funcionaban bastante, tenían bastante eficiencia. Además, se producía pérdida de producto en algunas ocasiones bien porque la sujeción no era la correcta dentro de lo que es el depósito o bien porque al sacarlo aún seguía saliendo producto. Luego, también otro error fue que todo el mundo conocía a alguna persona en la que se había equivocado eligiendo gasolina y diésel dependiendo del producto que utilizara y además tenía, bueno, como hemos dicho antes el mecanismo que era bastante ineficiente en el de pulsación y además había una elevada pérdida lo que es la forma de pago y si la gente se equivoca a la hora de elegir la gasolina también había bastantes retrasos a la hora de actuar. Por tanto, las mejoras que hemos introducido en nuestro diseño ha sido poner una boquilla única a la hora de repostar es decir, que en la misma manguera hay cuatro tuberías internas que luego lo explicarán mejor en la que están los cuatro tipos de gasolina. Luego dentro, para que el producto no salga tiene un detector de luz que cuando está oscuro sí que sale gasolina pero una vez se desencajase lo que es el mango pararía directamente de salir producto por lo tanto se evitarían manchas y además de esto tiene una válvula antirretorno para evitar el goteo. Luego tiene un interfono independiente para cada surtidor de manera que los trabajadores puedan estar conectados con cada cliente además tiene un detector que esto es lo más novedoso cuando tú entras allí tiene un detector que te detecta tu matrícula y con esta detección sabe qué tipo de gasolina usas y además tiene un cobro con lector de matrícula es decir, tipo las autopistas tipo VAT tú pasas y te detecta la matrícula y ya no es necesario que entres dentro te lo cobran en la cuenta corriente. Además de todo esto como todo dispositivo automático tiene la posibilidad de quitar estos mecanismos por si algún día quisieras poner una gasolina que no es porque quieres llenar algún depósito o alguna cosa y además también otra necesidad que se produjo era el hecho de que a veces tú entrabas en un lado y tenías que poner la gasolina por el otro por lo tanto habrá una manguera móvil en lo que es la parte superior y ahora mi compañero explicará un poco el desarrollo y el diseño. Hola, buenos días Bien, para acometer estas mejoras en el dispositivo de dispensamiento de gasolina lo hemos dividido en dos partes lo primero actuaciones sobre lo que es el subtilor en general y actuaciones en la boquilla una de las premisas de las que hemos partido es que el sobrecoste de este equipo no fuera muy elevado entonces nos hemos basado en tecnologías que ya existen en el mercado para implementarlas y mejorar el proceso de repostaje entonces aquí podemos ver el mecanismo de guiado de mangueras que tiene un autolavado podemos ver el sistema de pago sin detenerse de las autopistas y podemos ver una manguera que se podría encontrar en cualquier bar que lo que hace es juntar distintos fluidos por el mismo surtidor entonces si vemos cómo hemos mejorado lo que es el surtidor en general dado que hemos reducido el número de mangueras hemos reducido el espacio hemos incorporado un interfono individualizado en cada surtidor el surtidor dispone de control manual para evitar para anular el sistema automático tiene un sistema de guiado de mangueras de tal modo que podemos dar servicio a la izquierda a la derecha del automóvil y tiene el sistema de reconocimiento del usuario tanto para la selección automática del carburante como para el pago y por lo que se refiere al gatillo a la boquilla tenemos una manguera que hemos llamado cuatro en uno que unifica los cuatro tipos de combustibles en un solo surtidor una botonera de selección de on y off y selección de la cantidad de combustible a repostar hemos eliminado el gatillo porque ahora es todo automático y hemos implementado en lo que sería la punta en el extremo un sensor de luz que evita que salga gasolina o combustible si la boquilla no está introducida en el depósito y una válvula antirretorno con esto hemos mejorado tanto la experiencia del usuario como la experiencia de la estación de servicio entonces el usuario llega a la estación de servicio sin preocuparse qué surtidor elegir reposta sin tener que seleccionar el combustible y sin tener que estar aguantando el gatillo durante todo el proceso y luego se va sin pasar por caja sin hacer colas y la estación de servicio optimiza el espacio mejora la limpieza ya que no hay vertidos de combustible reduce el número de accidentes porque la gente no resbala hay un menor tiempo de repostaje con lo que tiene mayor productividad y menor porcentaje de rechazo hay muchos coches que llegan encuentran mucha cola y se van y luego por supuesto la reacción de cosas de personal que implica toda esta automatización solo me queda daros las gracias por vuestra atención bueno nosotros en teoría lo que vamos a hacer es la presentación al que teóricamente va a ser nuestro prescriptor que sería la administración pública en este caso sanidad y bueno también puede ir enmarcado a los profesionales de la sanidad del mercado privado por lo tanto empezamos el dispositivo la innovación que nosotros presentamos aquí es un aplicativo móvil para la detección de hipertensión cardiatic 4.0 vamos a presentar brevemente lo que es la idea el por qué creemos en ella a quién va dirigida y un poco por la peculiaridad que tiene el modelo de negocio que hemos planteado y por último y más importante las ventajas que lleva consigo bueno la idea básicamente nosotros lo que hemos desarrollado es una aplicación detectora de la hipertensión basada en medidas biométricas y el dispositivo con el cual nosotros podemos recogerlas ¿vale? además de integrar esta aplicación en dispositivos móviles que ya están en uso la idea es simplemente a través como os decía de estas medidas biométricas a través de un algoritmo que hemos verificado que tiene la misma robustez sensibilidad que pueda tener las medidas que se llevan a cabo por un facultativo nosotros lo que vamos a hacer es obtener esta propia medida en el propio paciente sin que tenga que ir al hospital ¿de acuerdo? a su centro de salud a partir de aquí el propio centro de salud simplemente recibiría esos datos y daría el diagnóstico la información necesaria al propio paciente de si estaría ok le daría una señal y si hubiera algún problema en su salud o respecto a su hipertensión pues evidentemente se daría una llamada por teléfono ¿de acuerdo? el fundamento básicamente como decía son unas medidas biométricas de las cuales se ha visto como os comentaba una correlación perfecta vale y se basa en la medida de la dilatación del ojo un escáner de las manos dactilar y la pigmentación de los pómulos ¿qué pretendemos con esto? pues básicamente los objetivos uno es mejorar la vida de las personas hipertensas desde el punto de vista de tener una mayor tranquilidad sin tener que asistir a un centro médico en casos en los que no se sabe que se tiene la enfermedad poderla detectar sin necesidad de asistir a un centro médico y el siguiente paso o el siguiente ventaja es que podemos tener un seguimiento y un control de los pacientes sin que tenga que ser in situ en el centro médico en lo que nosotros nos hemos focalizado es que hemos visto que un tercio de la población en nuestro caso esto está focalizado en España un tercio de la población es hipertensa un tercio de ella no lo sabe la hipertensión es la primera causa de mortalidad en España y que luego cada visita a un centro médico supone 84 euros si es un médico generalista un médico de familia si ya el especialista supondría 220 euros todos estos datos son datos sacados de estadística de organismos públicos es decir son datos contrastados ¿vale? y luego bueno una vez que nosotros tenemos la población y el que creemos que el uso es importante vamos a ver si el usuario final estaría de acuerdo o no o estaría dispuesto a usarlo ¿vale? el cuestionario se han hecho cuatro preguntas dos de ellas es a ver si tenemos capacidad de poder obtener los datos y si la gente lo ve útil y cree que sería positivo para ellos ¿vale? la encuesta se hizo a una población de distintas edades en dos centros médicos y con consultas telefónicas los datos aparecen aquí reflejados a simple vista lo que podemos ver es que si hay una una aceptación ¿vale? mayoritaria sigue pasando por favor estos son los datos numéricos de los cuales hemos obtenido el estudio pasa por favor y bueno como os decíamos los usuarios son los hipertensos de cualquier persona que pueda que pueda que quiera detectar que tiene esta dolencia ¿vale? el modelo de negocio lo hemos planteado básicamente como os decía en la aplicación móvil que un usuario desde su móvil puede obtener esos datos biométricos y pasarlos al centro médico y por otro lado los prescriptores que en este caso serían por ejemplo lo que como os comentamos los centros de salud y en población mayor deberían de prescribir el uso de un dispositivo que es el que os vamos a mostrar ahora ¿vale? el dispositivo lo tenemos aquí bueno voy a intentar para que veáis que es sencillo incluso con el micrófono sea un dispositivo de esta manera que simplemente con poner el dedo aquí atrás tomaríamos los datos biométricos de la mano y hacia adelante pulsaríamos haríamos una foto nuestro algoritmo transformaría en datos médicos correlacionables con los datos que un facultativo obtiene con medidas in situ y a través de aquí obtendríamos el resultado que se pasarían al paciente ¿de acuerdo? este dispositivo pues bueno es a la gente por ejemplo mayor que no pudiera usarlo es de las mismas características que tienen los localizados que pudieran tener la Cruz Roja ventajas desde luego un ahorro de tiempo de que no hay que desplazarse al centro médico un ahorro de costes por parte de la administración teniendo en cuenta los 84 euros que solamente de toda la población que hemos dicho un tercio la padeciera y estuviera en tratamiento y el seguimiento que se hace de una vez mensual supondría un ahorro entre 4.000 y 5.000 millones de euros por otro lado tendríamos un expediente más robusto porque tendríamos mucho más datos que simplemente el de una visita mensual tendríamos una accesibilidad y control de detección desde cualquier punto y por supuesto se aumentaría la atención de tiempo a pacientes con otras dolencias porque lo que hacemos es eliminar estos tiempos que supondría las consultas para esta dolencia y este es el equipo de Cardiatic nosotros también somos de la empresa Solumet trabajamos para soluciones a la industria médica y farmacéutica y bueno vamos a presentar un prototipo que puede ser servir para el sector público o privado en temas de salud bueno nosotros teníamos una problemática en nuestro departamento que era cómo evaluar el seguimiento de las embarazadas monitorizarlas de forma tal ver el número de visitas que ellas realizaban a los centros entonces vimos que habían algunos problemas y la solución que queríamos darle era facilitar este seguimiento que hacían los centros médicos disminuir el número de desplazamientos aumentar la frecuencia de las pruebas que le hacían y asegurar la tranquilidad de la madre nosotros el departamento de estadística hizo una recogida de opinión de usuarios y las embarazadas que era un grupo que nos interesaba veían que el número de visitas los controles se le hacía un poco un poco un poco pesado algunas porque venían de muy lejos otras querían más números de visitas había un poco de y entonces los médicos decían de que de que hacer la una una monitorización le aumentaba los datos la monitorización le llevaba a un mayor control y bueno por último el grupo de las matronas si teníamos una posición bastante frontal porque no sé parece lo tomaban un poco personal en cuanto que veían que un sistema remoto de monitorización pues podía lo veían como un enemigo que podía recortarle su entonces nosotros estamos proponiendo como prototipo que se puede invertir una monitorización que que mida varias variables en el embarazo fundamentalmente las relacionadas con la frecuencia cardíaca de la madre y el niño también parámetros como tensión temperatura ecografía y las contracciones la frecuencia cardíaca en el en el niño es muy importante uno de los parámetros más importantes a medir y y claro hacerlo esto se hace fundamentalmente en en el centro de salud y era un reto para nosotros hacerlo de una forma ya sea a distancia otra cosa que queríamos era el hacer un calendario online de de la visita donde al centro de salud le llegara una hoja de ruta del embarazo un envío de cuestionario y estos envíos se hicieran de forma automática y aparte hubiese un feedback con entre con el médico entonces pues nuestro prototipo y nuestros años de investigación han han llegado a a un a un sensor que iría más bien ubicado en la región cercana a la cabeza del niño este sensor llevamos años investigando y bueno los los materiales que usamos son respetuosos como el medio ambiente una tecnología bastante novedosa que no quiero detenerme porque la tenemos en patente en fase de patente pero protege totalmente tanto la madre y el niño de todo y puede llevarlo constantemente durante los últimos meses de embarazo que son los más importantes a partir de la semana 32 entonces va acompañado de una pulsera que actúa como receptora y emisora de de la información que le puede dar el sensor del del feto y además también esa pulsera sirve como también sensora de la frecuencia cardíaca de la madre pero toda esta información es monitorizada constantemente a través de la aplicación que el departamento de informática ha desarrollado para el móvil además esta información constantemente es enviada a los centros de salud y los centros de salud de esta forma van monitorizando a la embarazada y en caso de que haya algún problema pues se generan alertas y algunos informes automáticos la embarazada por otro lado también tiene el cuestionario que cada cierto tiempo se le lo va rellenando según las indicaciones que le dice la aplicación y además para seguir incorporando algunas cosillas también tenemos un ¿cómo se llama eso? un ecógrafo portátil que la embarazada puede enviar también esa información a través del móvil cada cierto tiempo ella se va se puede hacer a una autoecografía y bueno de forma general esta es nuestra propuesta este es el equipo que ha trabajado en la empresa un equipo muy multidisciplinario como pueden ver hola muy buenas nosotros somos un grupo 3 somos del departamento de innovación de metro de madrid y venimos aquí a comentar al equipo directivo de metro de madrid una una innovación que hemos tenido una idea que hemos tenido para para solucionar un problema que hemos visto referente a la seguridad de metro de madrid bueno en las últimas semanas hemos visto hemos visto que algunos algunos accidentes han provocado un impacto social en los ciudadanos especialmente accidentes relacionados con caídas de la gente hacia las vías del metro especialmente hace unas semanas pudimos ver en los noticiarios un accidente que se produjo en la estación de Marqués de Vadillo por favor al vídeo bueno aquí en este en este vídeo que vamos a ver a continuación vemos como una mujer cae al metro a las vías la gente enseguida se pone a avisar etcétera había muchísima gente en el andén y escasos cinco segundos después llega al metro un hombre salta afortunadamente la recoge al metro le da tiempo a parar y bueno todo quedó en un susto y en una anécdota entre comillas bueno ¿qué hubiese pasado si en lugar de ser a mediodía como sucedió este accidente hubiese sido a una hora nocturna en el que además esta estación en concreto por ejemplo a determinadas horas no tiene no tiene nada de tránsito y además tampoco hay tampoco hay personal de vigilancia ¿qué hubiese sucedido si hubiese caído en ese momento estando sola? bueno pues lo que hubiese pasado es que seguramente al metro no le hubiese dado tiempo a reaccionar y a frenar y hubiese sucedido algún accidente grave entonces bueno pues después de ver esto salimos a hablar con los usuarios de bueno hicimos una encuesta tanto a los usuarios de Metro de Madrid como al personal que trabaja en Metro de Madrid ya fuese gente de taquilla seguridad limpieza mantenimiento etcétera nuestra muestra de usuarios fueron 25 personas con edades comprendidas entre 20 y 65 años eran tanto estudiantes como trabajadores amas de casa y jubilados entonces hablando con ellos nos dijeron que sí que veían que sí que tenían un cierto miedo a sufrir accidentes de este tipo en el metro especialmente debido a estas últimas noticias lo que ellos decían es que tenían mucho miedo además concretaron mucho tenían mucho miedo a que llegase el típico loco y les pegase un empujón cuando llegaba al metro tenían mucho miedo a sufrir un desmayo como la chica esta que hemos visto en el vídeo y además también tenían mucho miedo en situaciones de aglomeraciones una huelga general hora punta etcétera esto además también nos decían que tenían un sentimiento de especial indefensión en horarios nocturnos los que como he comentado anteriormente solo hay poca vigilancia y hay poca gente que te pueda auxiliar en cuanto a los trabajadores también hablamos con ellos y todos estaban de acuerdo en que disponían de un sistema de comunicación interno relativamente poco eficiente se comunican por walkie talkies ya está en el subsuelo a varios niveles hay veces en las que en las que por ejemplo seguridad no se puede comunicar con 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 taquilla si están en si están en los andenes también estaban muy preocupados porque va a haber un inminente aire y se va en seguridad y va a haber menos efectivos con lo cual las estaciones van a quedar menos protegidas va a haber menos vigilancia en los andenes entonces bueno nosotros detectamos la necesidad de un sistema automático y permanente que detectase la caída de personas a la vía del metro y que pudiese avisar a los sistemas de a los tanto al maquinista como a los medios de seguridad que puedan quedar en ese momento en la estación de que ha habido un accidente para que tomen las las medidas oportunas y y bueno la el prototipo como desarrollado va a pasar a comentarlo ahora a mi compañero del área del área técnica le paso la palabra hola buenos días ¿me podéis sujetar alguien el prototipo? bueno para intentar convencer a señores de metro hemos fabricado un prototipo conceptual del sistema que queremos desarrollar para mejorar la seguridad en el metro entonces para que vean bien bueno las líneas rojas simularían un sistema óptico de detección de obstáculos por así decirlo en cuanto algo cayera entre el emisor y el receptor que estarían colocados uno en el borde del andén y la otra parte estaría en una una barrera o una pasarela que se pondría entre las las vías en el caso de que estaciones que haya dos vías se colocaría una barrera estaciones en las que solo hay una vía en la misma pared se colocaría la otra parte del sistema óptico y detectaría pues cualquier intrusión que se pueda que pueda haber en el en el espacio que digamos crítico el sistema generaría una alarma acústica para empezar una alarma acústica en el propio andén para una alarma inmediata a todo el personal usuario o de seguridad que se encuentre cerca para que se dé la alarma y al próximo tren que esté preparado para entrar para que digamos esté avisado de que puede haber algún inconveniente a la hora de llegar al andén después el sistema sería inteligente como para discernir entre objetos cotidianos y personas para que no salte la alarma en cuanto a animales que pueda haber o otros objetos bolsas de plástico etcétera que puedan provocar una alarma falsa pero sí a objetos voluminosos como personas el sistema siempre lanzaría también una alarma directa al centro de control donde una persona se va a encargar de detectar si hay un peligro de accidente si es una persona la que ha caído a la vía y se pondría inmediatamente en contacto con los efectivos de seguridad y con el piloto del tren que se encarga dándole instrucciones de detener el tren en su caso que sea necesario o no 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 alarmar al piloto que tampoco es necesario bien este sistema como fortalezas resaltamos que para la gente para los usuarios va a ser más seguro para ellos van a tener menos miedo a caer en las vías y de hacerlo en el caso de accidente en el caso de que no haya gente en el andén por ejemplo se van a sentir más seguros va a aumentar la confianza en el metro de Madrid por el mismo motivo mejoraría la imagen del compromiso de la empresa con la seguridad de cara a darle más puntos en cuanto a concursos con otras competencias con otras ciudades y generaría un alto poder disuasorio para cometer imprudencias digamos que la gente si ve que algo va a pitar se va va a hacer menos va a cometer menos imprudencias y por otra parte sabemos que existen otros sistemas que 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 mejoran la seguridad pero el caso es que en el metro de Madrid los trenes son bastante diferentes las estaciones son viejas y no se puede implantar el conocido sistema de mamparas que mejora mucho la seguridad pero quizás no sea aplicable a la ciudad de Madrid por otra parte tiene un bajo consumo energético no tiene piezas móviles lo que evita el mantenimiento y es menos susceptible a gambrerismo y con esto termino ya mi presentación espero que os haya gustado muy buenos días os vamos a presentar hoy Ideas People y como podéis ver es una plataforma online de brainstorming para empresas bueno va dirigido a todos los foros de trabajadores frustrados y a directivos que bueno pues que no creen en innovación el reto que que vimos en el mundo laboral a día de hoy es que bueno mucha gente tiene ideas pero chocan con su jefe entonces al final lo que lo que está ocurriendo es que pues bueno las ideas no consiguen llegar a donde deberían llegar para que luego se puedan desarrollar luego hemos detectado que como no hay ninguna tecnología implantada a día de hoy para detectar todas las ideas que hay dentro de las empresas hay una falta importante de un repositorio de ideas aquellas ideas que se desechan como aquellas ideas que digamos se aprueban y por supuesto lo que va a ocurrir es que si las ideas que todo trabajador dentro de una empresa puede tener no llegan a su cauce o a buen cauce pues bueno desde luego va a ocurrir que hay una menor innovación dentro de la empresa y por parte del trabajador lo que va a ocurrir es que hay una baja motivación ¿qué hicimos para detectar o para validar nuestras hipótesis? pues lo que hicimos es llevar a cabo un market research de 36 encuestados en el que les hicimos pues 4 o 5 preguntas básicas que tenían que ver pues justamente con este hecho al final los resultados son bastante evidentes podemos ver que después de la valoración de cada pregunta pues la gente desde luego pues tiene ideas dentro de la empresa pero lo que ocurre es que luego por varios motivos no son capaces de escalárselas a su jefe y pues bueno desde luego la percepción de que el jefe luego las evalúa o las tiene en cuenta pues es bastante reducida finalmente pues el grado de reconocimiento que tiene la gente o los encuestados dentro de la empresa es bastante baja y algunas razones destacadas de por qué creen que no llegan ahí arriba pues es porque el jefe es poco accesible falta tiempo comodidad del personal por no dar mérito a alguien de abajo ¿vale? como nos encontramos en un entorno muy dinámico a día de hoy en el que es muy importante la comunicación para la creación de ideas obviamente contamos con internet y con la parte de redes sociales juntando estos elementos y con los datos que hemos analizado previamente hemos detectado pues que hay una oportunidad para crear una solución de comunidad privada una plataforma online para las empresas en este caso ¿vale? lo que va a ocurrir es que gracias a esta plataforma pretendemos que el brainstorming de ideas pues se potencie muchísimo más dentro de las empresas y beneficios pues muy claros como puede ser eliminar barreras jerárquicas que las ideas no se queden tapadas por el jefe sino que puedan saltar incluso a niveles superiores al jefe el incremento de la motivación muchas más reuniones debido a la generación de ideas y a compartir ideas y el reconocimiento que era una parte importante que a día de hoy vemos que no ocurre bueno ideas como perdón hay preguntas como las que tenemos aquí pues a día de hoy le costaría bastante poderlas contestar de una manera ágil a cualquier directivo ¿no? existe un repositorio de ideas rechazadas dentro de la empresa podéis decir cuántas ideas se rechazaron en el año pasado en cuanto a generación de nuevos productos seguramente les va a costar y muchas preguntas de este estilo que realmente pues pensamos que son difíciles de contestar pero que con la plataforma deberían poder solucionar podemos ver un poco el prototipo que hemos que hemos diseñado en este caso pues sería un poco la pantalla o la landing page del producto de la plataforma una vez te logueas podrías ver ciertas ideas clasificadas de diferentes maneras pues estas podrían ser las ideas más visitadas estas las ideas que ya están aprobadas estas podrían ser las últimas entradas del día y aquí pues tendríamos un buscador de ideas que podríamos filtrar por departamento por temática por fecha por estado y en este aquí tendríamos como una especie de dashboard con el resultado de lo que está ocurriendo dentro de la plataforma podríamos ver las ideas en qué áreas hay más ideas aquí podríamos ver el top innovadores dentro de la empresa es decir pues esta persona ha presentado un total ideas de 387 y tiene un ratio de conversión de 1 a 4 y en este caso pues sería un ejemplo de alguien que ha posteado o ha publicado una idea dentro de la comunidad y la gente pues le va presentando diferentes comentarios dentro de su idea y se puede hacer un rating de esas ideas y si viéramos lo mismo pero en un caso de uso en este caso pues vamos a poner el ejemplo de González entonces González tiene una idea lo que va a hacer es va a ir dentro de Ideas People va a hacer el logueo lo primero que se va a encontrar es su perfil va a poder ver todas las ideas anteriores que él ha tenido como emprendedor dentro de la empresa su posición en el ranking ideas aprobadas y ideas propuestas ¿vale? va a poder publicar una idea y lo que va a poder hacer es abrirlo a toda la empresa o seleccionar aquellos que creen que podrían presentarle ideas ya más concretas y que él cree que pueden darle un feedback mejor ¿no? él va clasificando los brainstormings o las ideas que le dan como buenas o no tan buenas luego se cierra el periodo en el que ya no se pueden recibir más propuestas y vamos a poner el ejemplo que él tiene 25 ideas seleccionadas lo que va a hacer es convocar una reunión de brainstormers o de brainstorming con los diferentes participantes de las ideas seleccionadas pueden entre ellos seleccionar cuatro ideas finales para facilitarle la vida digamos a el panel de decisores que dentro de la propia plataforma puede seleccionar un panel de decisores ya puede ser el director general director de innovación los que tengan el poder de decisión y paralelamente puedes comprobar qué pasaría esa misma votación de manera anónima con todos los trabajadores de la empresa para ver qué es lo que ocurre ¿no? Finalmente pues se va a tener que decidir si se implementa o no esa idea y aquellas que simplemente pues se pueden integrar perfectamente con el software de gestión de proyectos para llevarla a cabo y gestionar el desarrollo de esa idea y bueno pues muchas gracias gracias por por nosotros aplausos 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 aplausos